¡Hola! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Daniel Trim y os presento este curso que hacemos con Igma sobre el tema mezcla de mastering. Antes de comenzar voy a explicar un poco lo que va a suceder. En realidad el tema de la mezcla del mastering viene todo de que hagamos una buena composición y de hecho vamos a empezar el curso por ahí. No vamos a arrancar haciendo una composición lo más correcta posible. Haremos algún fallo de breve para que luego veamos qué problemas nos puede crear. Y vamos a ver muchas cosas. Eso sí, ya os digo que no hace falta hacer todo lo que voy a enseñar en este curso para sonar bien. Lo que pasa es que, bueno, pues esto es echar carne al asador. Voy a comenzar en plan light pero iremos subiendo, subiendo y voy a enseñar un montón de procesos. Pero no es necesario hacer todos, todos esos. O sea que intentéis hacer lo que podáis poco a poco y además es normal que cuando empecéis a aplicar ecualizaciones, compresiones y todo eso al principio os suene mal. De hecho eso es un clásico. O sea, el que no toca nada suena decente. Pero cuando empiezas a tocar suenas peor. Pero ya veréis que de repente hacéis boom, subiréis un montón y empezaréis a sonar muy bien. También es importante que sepáis que lo que vais a ver son mis técnicas. Y de hecho cada maestrillo tiene su librillo. Yo he estado trabajando en muchísimos estudios de grabación, directos, como técnico de sonido muchos años. Y puedo decir que con cada ingeniero que me he juntado o con cada técnico con experiencia los módulos operandings son súper distintos. Pero al final se trata de que los procesos sean correctos, sean guays para que tu sonido mejore. No tenéis que ver algo como ¿es obligatorio comprimir, ecualizar, hacer no sé qué? No, no tiene por qué. O sea, el proceso simplemente es cambiar un sonido, transformarlo en otra cosa, mejor, peor, distinta, depende. ¿Vale? Y para eso tenemos muchas herramientas. Y hay que verlo así. O sea, no hay un modus operanding en plan concreto, exacto, sino que tú escuchas, ves, decides, posicionas, ya veréis que hay un montón de posibilidades. De hecho, en las últimas clases haremos algunas mezclas con un montón de software carísimo y hardware y tal, pero también haremos una mezcla solo con lo que viene nativo de Abelton y ya veréis que el resultado es muy similar. O sea, que voy a enseñar un montón de hardware y softwares pero que sepáis que no necesitáis todo eso para mezclar. De hecho, durante muchos años hemos tenido muy pocas cosas para mezclar. Era horrible y los discos sonaban bien. Cuando digo discos siempre son canciones. Lo cual sí que es verdad que la tecnología nos permite cuando controlas de verdad tener ahí unos puntos más cálidos para que suene más guay pero no lo toméis como necesito esto si no muero. Pero sí que os quiero enseñar cosas porque no quiero encerraros solo a lo que viene de Abelton. Hay cosas de Softube, de UAD, de un montón de casas de Waves, etcétera, que tienen muy buen sonido, que hacen emulaciones muy chulas, ¿vale? Y vamos a por todo ello. Pero vamos a comenzar por el tema de la composición que es muy importante. O sea, si algo suena muy mal no hay Dios que lo arregle. ¿Vale? He hecho un clásico de músicos que venían a estudio a grabar y te traen como ejemplo yo quiero sonar como los Red Hot Chili Peppers y tu respuesta es y yo quiero que suenes así. Pero para que suene así ¿qué había? Pues mira, primero unos músicos tocando increíble con unos instrumentos increíbles, con unos ingenieros increíbles, con una microfonía increíble, con todo increíble. Para que os hagáis una idea, cuando una grabación no se hace bien, o sea, las tomas de micro en un estudio y por mucho que se lleven luego a mezclar en Nueva York al super estudio suena mal. O sea, que la fuente de sonido lo es todo. No penséis que el mastering lo arregla todo, sino que es el conjunto de todas las cosas. O sea, que al final nosotros somos creadores musicales y somos técnicos de sonido, ingenieros de sonido también. O sea, tenemos que ser todo para sonar bien. Y comienza en cómo crear y darle lógica y sentido a las cosas. Y con este rollo que os he metido, vamos allá. Bueno, diré cosas muy básicas también, pero hay que explicarlas, es interesante. Bueno, el curso va a ser con Ableton, ya estáis algunos, pero si eso es Logic. Vale, solo he abierto Logic para hacer un pequeño inciso y explicar un poco el tema frecuencial. He puesto un sistema de tonos, por eso he utilizado Logic, porque mola un montón. Bien. Y esto lo habéis visto en muchos ecualizadores, lo que vemos es, he puesto una señal senoidal y quiero enseñar un barrido de graves agudos. Vale. Fijaros que las frecuencias están graves, prácticamente ni se oyeron, que tu altavoz se estará moviendo ni las oímos. Vale, o sea, que atentos, las frecuencias que cuando trabajamos por aquí y por ahí arriba en realidad están muy fuera de nuestro rango. Vale. Vamos subiendo, tenemos los graves, empezamos a escuchar, los 60 Hz. Vamos subiendo, vale, estos son medios graves. Medios. Estamos ahora en mil ciclos por segundo. Seguimos subiendo. Vale, ya estamos en la sección de medios agudos. Agudos, 6K, 8, 12, 14, y bueno, los que tengáis más de 30, esto ya no lo escucháis, estamos en 17,500. Vale, y aquí en 20.000 no creo que nadie lo escuche. Bueno, igual hay aún súper dotado, pero en principio esta zona de aquí con la edad lo vamos perdiendo y sobre todo con la caña que nos metemos en los oídos. Bueno, tan sencillo como esto. Agudos, medios, graves. Bien, vamos a saltar a la belton. Este podemos cerrar, muy sencillito, ¿verdad? Y aquí tenemos el señor abelton. Bien, voy a comenzar por una composición porque es importante que tengáis las fuentes sonoras lo mejor posible. Vale, que de hecho, ya os digo que algo que suene muy mal no hay Dios que lo mezcle. Bien, y vamos allá. Bueno, en las siguientes lecciones, vale, o clases, iremos hablando mucho más de todo esto. De todo el tema de cómo son en sí los instrumentos, temas de frecuencias, pero hay una cosa que está claro. Claro, las bandas de rock, por ejemplo, nos encontramos con batería, bajo, percusionista, etcétera, ¿no? Pero son instrumentos que unos con otros se fusionan muy bien y tienen su espectro de frecuencias muy definido, lo cual hace que sea mucho más claro de identificar cada uno de los instrumentos. ¿Qué pasa? Que cuando estamos produciendo podemos poner mil bombos, mil de todo, o sea, podemos pisarnos como si fuésemos un montón de músicos y tenemos que comenzar a pensar como si fuésemos músicos. Ese es el objetivo de esto, porque tenemos que hacer que las producciones sean claras, que las fuentes sonoras sean buenas, que no haya un colapso de instrumentos, etcétera. Con la clásica pasa lo mismo, cada instrumento está frecuencialmente muy claro. Sin embargo, aquí no existen tablas, ¿no? Porque un bombo, pues si hablamos de un kick electrónico, hay mil millones de matices y pueden tener frecuencias desde graves, medios agudos, menos agudos, más graves, más no sé qué, bueno, pueden tener más armónicos, menos armónicos, lo cual aquí no hay, no hay reglas, no aquí es dependiendo de la fuente, igual que los bajos subgraves, etcétera, etcétera. Bueno, digo bajos, como mil instrumentos más, sintetizadores, etcétera. Entonces, bueno, voy a comenzar por hacer un, bueno, tampoco va a ser una sobrada, pero quiero hacer unas cuantas pistas para intentar daros cuatro directrices que, como digo, no son normas, pero porque todo lo que digo te lo puedes saltar si luego te queda bien. O sea, yo conozco productores que meten bin loops, no consiguen nunca un sonido genial, pero sí que consiguen resultados chulos y súper bailongos, lo cual eso también mola, pero vamos a intentar basarnos en sonidos, en conseguir los sonidos lo más nítido y claros posibles. Vamos allá. Yo, por ejemplo, que de hecho en este curso vamos a ver muchos modos, pero yo, por ejemplo, trabajo, en vez de coger los audios directamente, trabajo con drum racks, ¿vale? Y me los voy haciendo yo. Bien, o sea, eso significa que cojo las librerías, voy cogiendo sonidos que me molen y cada vez los voy dejando más finos, así tengo packs de kicks de distintos estilos musicales, etcétera, etcétera, ¿vale? De hats, claps, los pongo todos juntos, no hago kits de bombo, caja y tal, sino que los divido, pero para gustos, colores. Dependiendo qué temas los fabrico yo, veremos varias fórmulas para hacer distintas fuentes sonoras, pero lo importante es, al final, que el sonido que tengamos esté guay y luego ya hablaremos también del tema de afinaciones, que es importante no liarla, pero no se trata de que tengamos que analizar todo porque las analíticas no son correctas y hay ciertos instrumentos que por su naturaleza no son concretos y aunque te ponga que un bombo está en fa, seguramente no está en fa porque no tiene unos armónicos definidos, tiene dos tipos de secciones muy definidas de frecuencias que no coinciden, bueno, pasan varias cosas. Bueno, vamos allá. Bueno, yo nunca comienzo por el kick, pero como estamos haciendo simplemente un loop, lo que quería decir, por ejemplo, tenemos varios kicks aquí y sí que va a molar tener en el master algún tipo de analizador. Yo os aconsejo, y comenzando por aquí, ¿vale? el EQ8 que tenemos de Abelton está trabajando en un tilt de cero, eso significa que tiene una gráfica con una cierta inclinación, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy muy fan del EQ de Fat Filter, el Pro Q3, ¿vale? Este ecualizador te permite, aparte que tiene unas gráficas y una visualización brutal y ya veréis luego qué ventajas tiene sobre otros, tiene una opción de que puedas hacer una analítica, ¿vale? que puedas ponerlo, el tilt en tres. ¿Y qué es esto? Bueno, esto significa que cuanto más tilt, la sección de agudos y la de graves en gráfica se estabiliza, o sea, aquí veis que tenemos, fijaros en el bombo, vamos a poner cuatro kicks un momento, ¿vale? Vamos a poner los cuatro kicks y lo volvemos a abrir para que lo podáis ver. De momento tengo el volumen bajito, ¿eh? para que no nos moleste. Y miramos el máster, veis esta gráfica y si miramos un ProQ3 nos encontramos que es muy similar pero la parte de agudo sube más, eso significa que cuando tú tienes un tilt de cero, vamos a poner un tilt de cero, ¿vale? Nos encontramos que del grave al agudo lo veis un gradiente mucho más fuerte que cuando ponemos uno más alto lo veis que se estabiliza. Esto es un tema visual, no significa que afecta a las ecualizaciones, pero sí que es verdad que trabajar con un tilt de tres es como mucho más agradable porque luego veréis que la forma estable de visión para mí es mejor, ¿vale? Pero eso no significa nada, o sea, al final si te acostumbras a tener esta visión y te gusta más este, pues adelante, como podemos ver los bombos pueden tener graves medios y llegan hasta arriba, hasta los agudos, o sea, que no pensemos no, es que el bombo es solo grave, no, tiene mucha parte de agudos también, la maza que golpea, pasan muchas cosas, en realidad mola entender los instrumentos bien porque luego lo que vas a poder hacer es procesarlos con mucha calidad, pero bueno, vamos allá, tenemos un kick, fijaros, yo os aconsejo utilizar kicks que estén nítidos, o sea, que nos encontremos ¿vale? con que no tiene ni hats ni tiene nada, o sea, que el sonido es como muy nítido, aquí lo vemos, tenemos la parte del agudo del golpe inicial y luego esa senoidal ahí o casi senoidal que vemos que es súper nítida, ¿lo ves? por ejemplo aquí vemos una gráfica distinta y ya vemos que este tiene como más ruido, ¿vale? bueno, este por ejemplo no tiene casi agudos y ¿por qué lo tengo aquí? bueno, lo tengo para utilizarlo como un layer, ¿vale? ¿lo ves? por ejemplo aquí este kick lleva un hat incorporado y esto en un futuro para ecualizar nos puede nos puede llevar a tener problemas, ¿vale? o sea, que cuando nosotros claro, querramos dar agudo subiremos demasiado ese hat que lleva, o sea, que hay que intentar buscar elementos siempre que sean lo más puros posibles que eso no significa que luego no pongamos loops de apoyo y hagamos guarradas, que eso que ya mola pero ¿qué pasa? vosotros entenderlo, cuando hacemos una grabación a un grupo pongo la banda siempre porque es lo más claro de todo, todos los músicos quieren que su instrumento suene perfecto y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque creerme que si una canción el bombo está mal suena mal todo, o sea, es así, ¿eh? es increíble, es increíble, ya veréis que simplemente un cambio de kick en una canción puede suponer muchísimo, pero bueno, de momento hemos puesto un kick y vamos a ir completando la rítmica y atentos a esto, importante, como regla, ya, esto no se puede tocar en el máster, que nadie lo ponga a menos 10 para no clipar, mola, bajar el kick que es lo que más alto va a estar y le dejemos un margen para que el resto de instrumentos no nos colapse al final, subimos el volumen de sala y listos, ¿vale? ya tenemos la compensación hecha. Venga, voy a tirar un poco de loops y para ir un poco más rápido y vamos a ir construyendo. Una canción no hace falta que tenga ni hats ni tag, bueno, pero voy a poner un poco de todo, no significa esto sean normas de composición, Dios me libre, tenéis que ser libres, ¿vale? pero es para ir un poco más rápido voy a hacer. Vale, ¿lo veis? los loops lo mismo, mola que cuando estéis utilizando loops intentar no buscar tops completos, bueno, tops como muy, vamos, como utilizar algún top no pasa nada si es completo, un top sería que lleve de todo, a ver, por ejemplo, vale, pero hay que intentar que no tengan demasiadas mezclas de frecuencias porque va a ser un follón, ¿vale? un loop cuanto más cosas tenga mejor, más difícil sea de posicionar de igualizar, que eso no quita que en la canción tengamos hats, claps y de repente pongamos un loop de refuerzo porque nos queda bien. Tened en cuenta también que cuando, por supuesto, no pongáis un loop con bombo y con todo porque si no te trastorna todo, que luego, ya os digo, podemos saltarnos las normas, pero no con todo porque si todas las pistas metemos tops vamos a mezclar claps, vamos a mezclar la de Dios y luego aparte nuestro cerebro es un poco cabrito y en principio tú cuando pones un loop, no, así a cada perro, vuelve a mí, vale, vale, cuando utilizamos un loop y queremos utilizar otro directamente nos da la sensación de que mola más, pero en realidad estamos cada vez guarreando más el tema, o sea, mentalmente nos dice que mola más pero al final no mola más, tenemos que conseguir que todas las pistas suelen lo más claro posible, vale, entonces bueno, tenemos el bombo, lo cual como os he dicho yo soy muy fan de tener las librerías bien nítidas y limpias y si hay un loop que sea más bien nítido, vale, eso no quita que no podamos utilizar varios hats, o sea, no pasa nada, pero tampoco os pongáis a poner 50.000, vale, porque no hace falta que pongamos 50.000 millones de hats, lo mismo con los loops de percusión, cuidado que no tengan 50.000 millones de golpes, vale, mola que estén lo más separados posibles los sonidos. Bien, vamos a continuar, vamos a poner también un clap, bien, bueno, y voy componiendo el loop, vamos a bajar un poco el resto de contenidos, el bombo un poco más alto, incluso van a meter el background si hay sonidos de fondo ya molan, bueno, hago una percusión, le doy, bien, vamos a ir estabilizando todos los sonidos, venga, Entonces, si vamos a tener una canción con mucha rítmica en plan Tech House y nos vamos a ir de la olla tenemos que meter menos música o sea que al final aquí todo coincide si tú haces una canción con un montón de percusiones de todo y luego metes 45.526 sintes y todo no va a haber Dios que mezcle eso, aparte no quedará bien y la persona que lo escuche no estará muy contento ¿vale? lo cual no voy a colapsar demasiado porque quiero meter bastante música bien, y lo que os decía, si tú tienes prácticamente todo tu proyecto bastante bien guisado con los sonidos sueltos que luego tengas que meter en un momento dado un look de apoyo bueno, pues tampoco es el fin del mundo no pasa nada, ¿eh? ¿vale? pero ya sabemos que al meter un look de apoyo ya no podremos ecualizar todo bien, a no ser que esté como muy suelto ¿vale? pero bueno no pasa nada, claro si yo ecualizo una caja, arrastraré los demás sonidos que haya hay veces que los loops te permiten poderlos poner en pistas distintas y esto es perfecto, ¿eh? si tú puedes coger un loop y decir vale pues el clap lo puedo tener abajo y y aquí me queda me quedan prácticamente hearts ¿lo veis? esto sería perfecto si no se puede pues todo en un loop no pasa nada en este caso sí que se ha podido ¿vale? incluso bueno, pues tenemos dos claps veamos a ver si son muy distintos si la suma de los dos nos gusta bueno, pues los podemos conservar bien, ya tenemos una parte de sonido y fijaros que cada una de las piezas las tenemos bastante claras definidas ¿vale? no hay demasiado marrón percusiones esto a los hearts me voy a organizar que ya me voy a organizarme vale ahí tenemos hearts loops bien vamos a coger toda la rítmica y ya la tenemos definida por supuesto que sí podríamos poner más redobles y empezar a hacer un poco más el guarro tampoco o sea, se puede colapsar esto un poco más pero el objetivo como veis es intentar que sea algo lógico si ya empezamos a meter cuatro loops más con cuatro claps más vamos a hacer un follón de claps ahí que no nos vamos a enterar ¿vale? y luego mola además que cuando nosotros quitemos una pista u otra nuestra producción no se derrumbe ¿vale? sino que siga teniendo el mismo flow y potencial dejo todos los sonidos bastante estables casi iguales ¿vale? menos el kick que está un poco más alto y lógicamente aquí tenemos que dejarnos un margen si es posible sobre los menos seis que ahora estoy en menos cuatro y pico bueno, no pasa nada también está también está guay vamos a quitar algunos sonidos vale bien ahora vamos a crear un pequeño bajo además estoy llevando una secuencia que ya os digo que no es lo que más suelo utilizar o sea esta secuencia no es la más clásica que suelo hacer vamos a mirar un momento que se está el ratón poniendo un poco tonto no sé por qué vale y vamos a crear una pista de bajo y aquí lo mismo hay que tener un poco en cuenta de qué tipo de sonidos de bajo hacemos ¿no? no es lo mismo hacer un subgrave que ocupa ciertas frecuencias que hacer un bajo que prácticamente pueda ser un synth o sea que habrá que distinguir entre unos y otros ¿vale? por ejemplo vamos a coger un silent un clásico vale vamos a coger la pulse suelo ponerlo así por ejemplo en menor vale y voy a crear un bass slider vamos a ver init venimos aquí un oscilador en sonido ideal vamos allá bien por ejemplo aquí hemos creado un bajo subgrave bien que las frecuencias son como muy definidas ¿no? son unas pequeñas senoiales ahí abajo casi sin armónicos bien lo cual si yo hago una canción con movienda rítmica y vamos a poner más instrumentos pues mola dejar espacio a los instrumentos o sea que poco a poco hay que ir pensando al final qué es lo que mejor le viene a tu canción para que puedas tener los espectros de frecuencia lo más separados posibles porque también bueno porque como tenemos libertad absoluta yo por supuesto puedo coger un bajo mucho más agresivo vamos a ver voy a ir al turbo como veis no pierdo mucho tiempo bien y por ejemplo un sinte como este nos encontramos lo veis que tiene frecuencias de bajo no son tan subgrables como los anteriores que hemos hecho y nos encontramos muchos más armónicos por aquí lo cual esto veremos a ver como 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 tenemos que manejar estas frecuencias cuando vamos a utilizar más instrumentos vale pero bueno es sencillito ya lo veremos vamos a ver de momento me voy a quedar con el sub y vamos a hacer algunos eventos más quiero hacer un pad quiero hacer un arpegio quiero hacer ciertos sonidos más vale voy a alargar un poquito podríamos trabajar en los clips pero bueno nos quedamos por aquí bien vamos a hacer un pad de fondo voy a cargar un poquito demasiado la canción pero así podremos encontrarnos con detalles y vamos ahora a synthes volvemos aquí vamos a utilizar un pad bien claro si yo estoy componiendo lo que no tiene mucho sentido es que nosotros comencemos que si lo podemos hacer como sensación pero tenemos que intentar tener un poco de cuidado vale intentar tener cosas en la misma escala con sonidos que sean relativamente similares vale vamos a buscar otra opción similar bien tenemos dos pads que están prácticamente en las mismas frecuencias entonces si queremos uno que esté por encima de otro nos vamos a encontrar ya con ciertos problemas vale otra cosa es que queramos crear un fondo que se va a quedar así pero hay que intentar evitar tener ahí un montón de movidas es como si ahora empezamos a decir venga pues vamos a cargar más y ponemos también un piano en la misma sección vamos a ver este mismo vamos a ver por ejemplo bien ahora mismo ya estaríamos colapsando un poco toda esta sección de hecho mola que cuando estemos trabajando intentar buscar por lo menos vale secciones de frecuencias distintas porque si no al final vamos a comenzar a chocar todos aunque hay medidas para evitarlo o sea tenemos que ir componiendo lo mejor posible vamos a hacer también un short sobre esta sección vamos a ver vamos a utilizar por ejemplo menos en los clásicos bien aquí lo mismo si vamos a empezar a tocar todo en la misma sección se distingue a menos así que si buscamos una escala por ejemplo más aguda vale o sea se trata al final de distribuir un poco todo el tema de los pesos de hecho vamos a quitar este piano vamos a quedarnos con eso y vamos a hacer un arpegio un arpegio y un arpegue y lo mismo vamos a empezar y y y Venga, vamos a copiar aquí, por ejemplo. Y vamos a terminar haciendo un lift. Voy a hacer un experimento aquí, la voy a volver un poco larga, para hacerlo más épico. Y vamos a ponerle... Vamos a ponerle este tipo de aquí. Y fijaros, aquí lo mismo. Si nos manejamos con el que están todos los synths, hasta octava, se están mezclando arpecios, con los pads, con los tors... Y al final no se están distinguiendo bien ninguno. Sin embargo, si subimos más arriba... Escucharemos mucho mejor. Bien, vamos a ojalá al pez. Y al subirlo, ¿lo veis? Lo distanciamos de los pads. Son así. Lo voy a dejar en esta para que luego podamos hacer ejercicio guay. Pero, bueno, dentro de lo malo, este sonido, aunque esté en la misma escala, nos encontramos que tenemos unos armónicos muy distintos a los de los pads de apoyo. Lo cual se identifica bastante bien. Bien. Y fijaros... Vamos a abrirlo desde aquí. Acabamos el pad. Las frecuencias son tan distintas que son legibles. Lo cual se entiende muy bien. Bien, pues a la hora de componer tenemos que fijarnos mucho en estos detalles. En no estar cargando constantemente instrumentos a lo loco, porque si no, al final, la fusión no quedará bien. Y no pasa nada porque en una producción quitemos un instrumento. Tenemos que decir quién es el líder y buscar los huecos. Ahora vamos a coger... Bueno, de hecho, fijaros, va a salir el bajo bonito. Lo veis, ahora cuando hemos puesto este bajo con mucha frecuencia, como ya hay arpegios, hay de todo, ya no se escucha bien. Era mucho más interesante tener estos graves. Bien, pues vamos a coger esta composición y vamos a empezar a analizarla y a hacer posibles efectos. ¿Vale? O sea, efectos quiere decir que vamos a empezar ya a entender las frecuencias y a ver qué opciones podemos hacer. Bien, pero antes de empezar a liar ahí una gorda con EQs y demás, voy a hacer una pequeña explicación sobre esto que hemos hecho. Bueno, en realidad, la idea aquí, ¿cuál ha sido? Mola que nosotros, de hecho, el look es bastante sencillo, no tiene nada del otro mundo, hemos hecho algo ahí para ir tirando. Vale, pero la idea aquí es saber qué frecuencias tiene cada sonido, qué ocupa cada sonido. Y luego, aparte, musicalmente, no caigáis siempre todo en la misma nota, sino que dejemos espacios. El silencio también es una parte importante de la música. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos analizar cada sonido y, si hace falta, ecualizarlo, que es como la primera versión de lo que vamos a hacer, ¿vale? Aunque ya os digo que no os imagines la de procesos que quedan. Bien, en realidad no hace falta siempre ecualizar todo, pero sí que es importante, por lo menos, analizarlo para entenderlo. Sobre todo ahora que tenemos la opción de poder analizar los sonidos, que antes no podíamos, hace años te aguantabas. O sea, tenías tus ecualizadores y si no lo hacías y no tenías nada para analizar bien y tenías que hacerlo todo a oído. Pero ahora nosotros podemos visualizar los sonidos, entenderlos y darles forma, ¿vale? De hecho, los ecualizadores que vamos a utilizar son los ecualizadores paramétricos, ¿vale? Que, por ejemplo, este o en el caso del ProQ3 que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tiene un ecualizador antes de que le metamos mano? Vale, pues un ecualizador es bastante sencillo. Tiene, primero, los filtros. Los filtros son simplemente un corte de frecuencias, ¿vale? Por ejemplo, este que sale en pantalla, que es un high pass filter, o sea, un filtro pasa altos, ¿vale? O se puede llamar low cut también, donde nosotros elegimos el parámetro de frecuencia, el tipo de corte y el slope, que sería el grado de inclinación que hacemos del corte. Esto lo llevaremos en siguientes lecciones a otro nivel, ¿eh? Y luego tenemos por la derecha el low pass filter o filtro pasa bajos, que también se puede llamar high cut. Bien, lo mismo. Funciona igual, frecuencia, elegimos la frecuencia y el corte con el grado de slope, con más inclinación o menos inclinación. Y después tenemos con los que más vamos a trabajar, que son los paramétricos de campana, ¿vale? Que elegimos una frecuencia, que vale hercios, por supuesto. La ganancia, o sea, si bajamos o subimos decibelios. Y el ancho, menos ancho o más ancho, que es el control Q, ¿vale? Para que decidamos cuántas, si cogemos más sección de frecuencias o menos. Bien, esto sería una ecualización sustractiva, o sea, que quitamos. Y por otra parte, podemos tener otra opción, que es la aditiva, que es lo mismo, pero frecuencia, etc. Control Q para el ancho, pero hacemos un aumento de decibelios. Bien, y luego tenemos por otra parte los shelf, que son como las mesas de mezclas, donde podemos elegir desde un punto que subamos decibelios o bajemos, ¿vale? Con una gráfica así. Es bastante sencillo de entender. De hecho, por ejemplo, el Equate, lo veis, viene con cuatro activados, pero bueno, tenemos hasta ocho. Y os aconsejo que os pongáis a la izquierda, como sería natural, los filtros, ¿vale? Utilizando uno u otro. Y fijaros, el filtro es muy fácil, lo que hemos hablado. Podemos elegir un filtro, vamos a poner, o con cuatro por, que es un slope más agresivo, o el normal, lo veis, que tiene un grado de inclinación más suave. Esto significará que corta menos radical, ¿vale? De hecho, luego veremos con el ProQ3 que tiene más potencial. Y esto es tan sencillo como elegir la frecuencia, y lo veis, va cortando todas las frecuencias. Lo mismo, utilizando este, que podemos utilizar cada uno para lo que queramos, pero os aconsejo tener un orden. Bien, lo mismo, lo veis, tenemos ese filtro que corta los agudos. Y luego, los de campana, son esta gráfica que veis aquí, que elegimos la frecuencia que queramos y subimos o bajamos decibelios. Bien, bueno, y luego, si nos fijamos, también tenemos aquí los self, lo veis, que hace la gráfica que yo os he enseñado. Aunque en realidad los que más usamos son los filtros, ¿vale? Tanto filtros para altos como para bajos. Y los de campana porque son los más exactos para que podamos quitarlo, ¿veis? O poner en la sección que más nos interese. Bien, o sea, que en realidad el ecualizador es bastante fácil de, por lo menos de manipular. Otra cosa es que sepamos bien trabajar las frecuencias. Por ejemplo, en el caso del ProQ3, a mí lo que me gusta mucho es, aparte que la gráfica tiene ese tilt de 3 que me parece maravilloso, que si hacemos un clic a la izquierda, lo veis, nos hace automáticamente un filtro. Que además tenemos un montón de posibilidades de slope, de granulación, incluso hacer un filtro absoluto, ¿vale? Y después, si cogemos cerca los graves, hacer un slope y siempre que toquemos por el medio podemos hacer, lo veis, los de campana, que luego los podemos cambiar, ¿eh? Nosotros podemos convertirlos y ya veréis un montón de cosas. Y es muy fácil porque con el comando los haces más estrechos, más amplios y puedes hacer tantos y como quieras, entre otras cosas, ¿eh? Porque hace muchas más cosas. Lo cual, como veis, la gráfica es brutal. La parte, podemos ampliarlos a ventana completa, entre otras cosas, ¿eh? Tienen un montón de cosas muy chulas. Y con esto, vamos a ir hacia la siguiente elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!